Instalan el Comité contra Incendios Forestales en Benito Juárez. La idea es evitar las quemas de los productores del campo para que no se salgan de control. Al evento asistieron los tres órdenes de gobierno y ejército. El director Félix Díaz Villalobos manifestó que habrá un mayor monitoreo para evitar que grandes extensiones de selva se quemen. Estamos haciendo todas las acciones necesarias para evitar que tengamos incendios forestales. Sabemos que los productores son quienes pueden solicitar la quema controlada, los productores agrícolas. Afortunadamente nosotros no tenemos esa problemática, entonces aquí la invitación a toda la ciudadanía es evitar hacer las quemas. Durante el evento se informó que durante el 2012 se registraron 103 hectáreas de selvas afectadas. Y en este año las zonas de alto riesgo son Leona Vicario, Alfredo Vladimir Bonfil, Puerto Morelos, Camino a Zona Agropecuaria, Central Vallarta y zonas conurbadas. Sobre todo en los meses de abril y mayo que ahí sí la quema está prohibida, quema inclusive de basura. Entonces la colaboración de los ciudadanos y la participación de las autoridades es definitiva para que podamos hacerlo. Las acciones a realizar serán entrega de información a la población, apertura de refugios, recorridos y vigilancia, así como capacitación, entre otros. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.